Muevete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Muévete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Déjate llevar por el funk en el tag Snack, ritmo bueno siempre de verdad Street class, sexy estilo, él no va más Nena, esta vez te vas a enamorar Hip hop, 3JY, con esta base va Ser alucinante, es más, topa elegante, son fresh En la cuenta de 1, 2 y 3 Muevete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Muévete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Ey chica, anímate a bailar en el bar Aquí vas a vibrar cuando se trata de rap Más music, oh si es cool shit Tú si estás más crudo que un plato de sushi Oh, como Michael, yo soy el rey Y te traigo más punk Ya miro Kway, ciudad sin ley Corrimia mola, ok Muévete bien y luego dale al replay Muevete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Muévete, siente el ritmo en tu vientre Vente a la pista, conviértete en artista Y aprende a mover tus pies Muévete, 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 muévete Siente, 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 siente Y aprende a mover tus pies Muévete, muévete, muévete Siente, siente, siente Y aprende a mover tus pies ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!